Ay, va bonito mi vida, adentro Para el tiempo de cosecha, que lindo se pone el pago Para el tiempo de cosecha, que lindo se pone el pago Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano Hay un brillo de chapecas en los ojos del paisano Entre guiñendo en el carro de la viña a la bodega Siente un racimo de encargo de la blanca o de la negra No, bien, pero el protagonista es mi abuelo, ¿eh? Pero a vos te veo cargando la jugada, ¿cuál es tu función? Ahora pesar O sea que vos estás también ayudando, pero el vino, el toque final lo pone Ah, seguro, él es el que pone la magia Vamos con la magia, entonces, ¿cómo le va Don Comba? Qué gusto Mucho gusto ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Bueno, nos dijeron que acá salía un vino espectacular Según dice el CEO, va a salir espectacular Contame, ¿cuántos años haciendo vino? No, no, yo hace pocos años ¿Y por qué se te ocurrió? ¿Qué te hizo dar ganas de probar tu vino? Porque al principio la uva, bueno, era para comer La fruta La fruta Y después se empezó a dar más y a dar más Y que de mucha cantidad, digo, es una lástima que se pierda Y empezaron a venir los nietos que tomaban vino Claro Entonces, empecé a hacer vino ¿Y cómo es el proceso? Porque te vemos con esta máquina acá, ¿cómo es? Bueno, esto lo trajo el CEO, es prestado en otro sistema Yo lo hacía distinto antes Yo hacía un vino que se dice vino al sol Porque se hacen bidones y se deja fermentar Pero no es necesario que esté al sol No es un decir el vino al sol Pero puede estar a la sombra igualmente Pero es un proceso mucho más lerdo Y distinto Ahora se puso en contacto con un muchacho que hace vino Y bueno, vamos a probar a hacerlo en otra forma En la forma tradicional Ahora en realidad es la forma tradicional que se hace el vino Mira, ¿y cómo desmetemos la uva ahí? No, hay que molerla, extraerle todo el jugo Y después dejarla fermentar Es más rápido porque en 7 días, 10 días Cuando muchas veces se sacan el jugo, el mosto que le dicen Y ya entonces es así un proceso más lento Y ya puede irse clarificando Es más rápido en una palabra ¿Y hay que esperar esta fecha para hacerlo? Sí, sí, porque es la fecha que madura la uva Cuando empieza a madurar la uva ya se puede hacer O sea que para tirar todo el invierno Sí ¡Gracias! 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 ¿Cuánto les dura la cosecha, la producción? Bueno, eso depende de lo que se tome ¿Son buenos tomadores? Si lo hagan, no, no Yo lo tengo para uso propio No me voy a usar la familia Pero lo hago para... En forma comercial, en una palabra Es un hobby nomás ¿Y cuál es el saborcito? ¿Cuál es la diferencia entre el vino que uno compra ya hecho, ya comercializado Al que se hace en casa? En realidad no hay, creo que no hay diferencia La diferencia es el único y el otro, el proceso más... El casero es artesanal, ¿no es cierto? Este... Y uno está seguro de lo que hace Sabe que es jugo de uva, efectivamente Ahora, el proceso de las bodegas De las grandes bodegas, no sé Tiene que ser el mismo, lo único Tiene grandes instalaciones Y acá tenés un gran parral Una gran producción De una sola cepa ¿Tuviste que aprender de las uvas? No, de las uvas, bueno Yo cuando hicimos la casa acá Al principio empecé a poner plantas Plantas frutales Que me gustaban Y las parras Ya más o menos tenía algún conocimiento Porque había visto Y tenía un viejo italiano Que me ayudó mucho acá A poner plantas Y a darme consejos E instrucciones Así que... Bueno, pusimos las primeras parras Y después yo puse más Y después empezaron a producir mucho Así que tengo 11, 12 parras De distintas variedades Me comentaban que tenés muchos ayudantes A veces también Ayudantes, sí Ahí eran en todos los... Los nietos No, por lo general Lo hacía yo solo Antes Se van sumando Sí No, siete años No pensaba yo hacer nada Por eso lo entusiasmé al cebo Que se hiciera cargo él Pero al final Bueno, estamos dos ahora ¿Te gustaría que se convierta En una tradición familiar Esto de hacer la uva En familia? Sí, puede ser Puede ser Si continúa cebo Y además el momento de la reunión ¿No? El inventar una comida para... Sí, más que todo Es algo familiar Así que... ¿Este año cuando esté listo Va a hacer alguna comidita Para presentarlo? ¿Hay alguna juntada? ¿O todavía no sabes? Sí, la juntamos todos los domingos Por lo general Con los... Con los... Con la hija Los nietos Sábado, domingo Los sábados Vamos a una hija Con otro nieto Y los domingos En la casa De los padres del Seba De Guillermo Y... Con todos... Con algunos de ellos Otros... A veces cuando pueden Otras veces no Bueno, pero los chicos De la producción Me pidieron que te pregunte Cuando venimos a comer Que esté listo el vino Ah, ahí habrá que ver Habrá que probarle Cuando esté Cuando esté nos avisa Claro, bueno ¿Cómo no? Hay que probar el producto final Claro ¿Vamos a decir que se pico? Dice que nos van a mentir Dice el fe ¿Le vamos a decir que se pico? Ah, bueno ¿Eh? ¿Le vamos a decir que se pico el vino? Claro Vamos a decir que está picado Entonces ¿Por qué no lo consuman los otros? Yo vivo cerca Así que vamos a pasar seguidito Y me voy a dar cuenta Le agradecemos mucho Y seguimos viendo el proceso No, no hay por qué Sí, cómo no Bueno, muchas gracias No, no hay por qué Time won't wait for us Open up your heart Say that we won't miss this moment Time won't wait for us I just want your kiss I just want your kiss I don't want to miss this moment Time won't wait for us Open up your heart Say that we won't miss this moment Time won't wait for us Time won't wait for us Time will wait, time will wait for